Señoras y señores, con todos ustedes, Luciano Juárez. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si ves que me es un rojo, si te burlas no me enojo, yo solo sé que de ti me enamoré. Es triste ver la noche si no estás, no aguanto más, no puedo más. Te fuiste ante ese tiempo sin hablar, sin explicar y ya no estás. No sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quiero entender. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así, devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí, y llévate los recuerdos que me duelen más que ti. Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme el corazón, no quiero vivir así, devuélveme el corazón. No quiero vivir así, devuélveme el corazón. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así, devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí, y llévate los recuerdos que me duelen más que ti. Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme el corazón, no quiero vivir así, devuélveme las promesas y la vida que perdí. Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme el corazón, no quiero vivir así, devuélveme el corazón, no quiero vivir así, devuélveme el corazón. No quiero vivir así, devuélveme el corazón, no quiero vivir así, devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Y ahora que te vas a ir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti, de ti, de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las maneras suelo reclamar a Dios Que ya no insistan arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo A enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ya a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estará Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti, de ti, de ti Muchísimas gracias